La sede de la Asociación Coraje de Malagón acogió la presentación del vehículo de transporte que disfrutarán sus usuarios. Esta furgoneta para todos, producto de la solidaridad de instituciones públicas y privadas, así como del tejido asociativo malagonero, supone una inmensa felicidad para los que serán sus usuarios. Y es que el sentido de este tipo de inversiones va más allá de lo económico, como nos indicó la presidenta de Coraje, visiblemente emocionada ante lo que significa este nuevo medio de transporte. Para hacer felices a los chicos, porque ellos están muy a gusto en el centro y son felices aquí. Así que muchas gracias a todos por todo lo que han colaborado, que sin ellos no hubiera podido ser posible. La solidaridad de Malagón se ha hecho una vez más latente con esta iniciativa que ha contado con numerosos apoyos diferentes, ya no solo del tejido empresarial sino del asociativo, como destacaron los representantes políticos presentes en el acto. A través de instituciones como Peñas Deportivas, como también la propia Asociación Solidaridad, que también tiene un ámbito de solidaridad preferido en esta ocasión colaborar con Coraje, porque creo que la causa merece mucho la pena. Y desde luego que los chicos y las chicas que son de Coraje y que tienen mucho Coraje, que tienen muy justificado que hagamos esfuerzos económicos para hacer que su vida sea mejor y sobre todo para que sean felices. Los chicos y chicas de Coraje disfrutaron de una merienda junto a familiares y amigos. En una tarde en la que se respiraba ilusión en cada rostro. De esta forma se deja atrás el pasado accidente que sufrió el anterior vehículo de transporte y se arranca una nueva etapa para la asociación y sus usuarios, que desde ahora viajarán con mayor comodidad y seguridad.